En Brawl Stars podemos encontrar a distintos tipos de personas, esto debido al público al que está llegando el juego. Es evidente que entre más grande sea una comunidad, la misma puede estar muy dispersa, y ese es el caso de Brawl Stars. Al estar viendo este video, es un hecho que has jugado y consumido contenido de Brawl Stars, y aquí es donde te pregunto, ¿has sido un buen perdedor o un mal ganador? ¿Acaso importa? Para responder esto, el video lo voy a dividir de la siguiente manera, estado actual de la comunidad, así como posibles razones en mi opinión, y la forma en la que podríamos cambiar eso en mi humilde opinión también. Recuerdo haber escuchado de parte de Supercell que para ellos la comunidad no es tóxica, sino exigente. Lo curioso es que algunos de los consumidores, por no decir jugadores, se refieren a la comunidad de una forma despectiva, refiriéndose a ella como tóxica o haciendo memes de este estilo. ¿Pero qué se asustió así? ¿Qué? ¿Algún problema? ¿Por qué la comunidad está dividida de esta forma? Para responder esta pregunta voy a exponer un fenómeno común en internet con un meme. Esto está relacionado con el caso de la comunidad que se formó alrededor de Brawl Stars. El fandom es numeroso y pueden entrar todo tipo de personas, lo que precisamente es un punto clave para nuestro análisis. En la comunidad de Geometry Dash, por ejemplo, también hay una gran variedad de personas, y como todo fandom numeroso, también tiene su lado turbio. Yo fui perteneciente a dicha comunidad durante un tiempo. Dentro de los consumidores de anime también hay distintos tipos de personas, incluso hay distintas comunidades en torno a un mismo tema, el anime. El punto al que quiero llegar es el de reconocer el patrón, reconocer que entre más numerosa una comunidad, más posibilidades hay de que se forme una parte turbia de la misma. Podemos concluir que la variedad de consumidores de Brawl Stars que existe, causa que la comunidad se polarice y por ende haya conflictos con respecto a sucesos u acciones de Supercell, como está sucediendo actualmente. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo se relacionan las preguntas iniciales con lo antes mencionado? Recientemente encontré un canal en portugués que tiene un valor agregado muy interesante a su contenido de Brawl Stars. Esto y sismo. La intención del canal es que los jugadores portugueses usen esta filosofía para poder disfrutar del juego. Y es justo lo que podemos hacer para cambiar las cosas dentro de la comunidad. Dicotomía de control. Es decir, que no debemos enfocarnos en lo que no podemos controlar. No podemos controlar cuando un Edgar nos salte de un arbusto. No podemos controlar el que haya o no camperos en la partida. No podemos controlar el teaming. Pero sí podemos controlar nuestras acciones y nuestras reacciones. Podemos usar los recursos a nuestro alcance para lidiar con la situación. Y si no resulta como querías, quédate satisfecho con el esfuerzo que hiciste. El ser o no buen jugador va más allá de nuestra estancia en el juego. Todos podemos acordar en lo molesto que pueden llegar a ser las actitudes tóxicas. Y sabemos que no podemos controlar el actuar de otros. Pero nuestra reacción sí la podemos cambiar. Como mencioné previamente. Esto puede ser usado a nuestro favor para no perturbar la estancia que podamos estar teniendo dentro del juego. Y si la estancia no es buena en sí, puedes tomarte una pausa del mismo. Mucho de algo no es bueno. Podemos concluir que la importancia de nuestras acciones es suficiente para determinar nuestra experiencia en el juego. Así como la de otros. Por ello, debemos enfocarnos en contribuir algo positivo a la comunidad. Enfocarnos en nuestro comportamiento y acciones. ¿Crees que con esto logré responder las preguntas planteadas al inicio? Si te gustó este análisis barra reflexión, puedes dejar un like y un comentario sobre qué te pareció. También puedes seguirme en mis redes sociales. En Instagram y Pinterest estaré subiendo imágenes que vaya siendo de Brawl Stars, como mis miniaturas. En X, antes Twitter, estaré subiendo opiniones o pensamientos del momento. En TikTok, estaré subiendo contenido que no suba YouTube como clips de partidas u otros. Y si quieres contactarme, puedes mandarme mensaje a Facebook. Eso es todo y disfruta del juego. ¡Gracias! ¡Gracias!